Señora Princesa de Lambertucci y Bruni Te dirán por doquiera que vayas, señora princesa Te dirán que la Virgen Morena te dio su mirar Las estrellas celosas mirarán tu belleza Y a tu lado las flores más bellas se avergonzarán Pero sé que estarán en tu vida mis pobres canciones Y esos ojos que yo tanto admiro se humedecerán Porque nada es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse Y por eso, señora princesa, no me olvidarás No me extraña que ahora te llamen señora princesa Pero nunca podrán ofrecerte mi sinceridad Llegarán a tu oído los más lindos piropos Pero nadie podrá comprenderte en tu intimidad Hoy podrán engañar a tus sueños en brazos extraños Pero el tiempo que todo lo sabe dirá la verdad Porque solo es eterno en la vida El amor que es sincero y se aprecia Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va Si en su mundo mendigo y perverso está el interés La belleza de tu alma la despierta tu cuerpo Lo demás es mentira egoísta Enciende la sede En la corte de oro y de plata que todos te ofrecen Hallarás el inmenso castigo de la falsedad Porque nada es más lindo en la vida Que el amor que es sincero y se aprecia Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va No me extraña que ahora te llamen señora princesa Pero nunca podrán ofrecerte mi sinceridad Llegarán a tu oído los más dulces piropos Pero nadie sabrá comprenderte en tu intimidad Hoy podrán engañar a tus sueños en brazos extraños Pero el tiempo que todo lo sabe dirá la verdad Porque solo es eterno en la vida El amor que es sincero y se aprecia Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va